El concierto Canciones Originarias de los Pueblos del Mundo se presentó en la explanada del Centro Estatal de las Artes en la ciudad de Ensenada. El público recibió con gran algarabía a los 200 niños que conforman la orquesta y el coro de la organización AUCA, que entre su repertorio incluyó piezas de Escocia, Sudáfrica y Japón, además de México. El director artístico Eduardo García Barrios, previo a la ejecución de cada una de las piezas, explicaba su origen y lo que la canción expresa. El concierto finalizó cuando la noche había caído sobre Ensenada y la brisa del mar a unos 500 metros de distancia podría sentirse de una manera agradable. Los músicos se presentaron previamente en la ciudad de Mexicali y tendrán otra participación en Tijuana. Con información e imágenes de Rommel García Beristain, corresponsal en Tijuana, Notimex.